Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí White Chocolate, pa' que lo sepa Esta es la historia de un hombre verdadero Dios lo mandó a que salvar el mundo entero Murió en la cruz porque él me amó primero Por si no lo sabes es Jesús el Nazareno Él viene del linaje de el Rey David Porque así estaba escrito y lo vino a cumplir Cada ley, cada profecía, él la cumplía Él lo prometió que resucitaría Rompiste tú el velo para estar en tu presencia Para hablar contigo si se agota mi paciencia Cómo agradecerte Dios, cómo agradecerte Con corona de espinas te hiciste rey por siempre Te pido, oh mi Dios, bendice a mi familia Cuando esté perdido serías mi única salida Sé que tú eres fiel, eso lo dice la Biblia Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Tu nombre es Jesús, Jesús el Nazareno Hijo de David es Jesús en Nazareno Príncipe de paz es Jesús en Nazareno Héroe de Dios es Jesús en Nazareno Tu nombre es Jesús, Jesús en Nazareno Hijo de David es Jesús en Nazareno Príncipe de paz es Jesús en Nazareno Héroe de Dios es Jesús en Nazareno Eres rey de reyes y señor de señores Príncipe de paz que calma mis dolores Él te dice ven mira hijo ya no llores Dobla tu rodilla cada vez que ores Espéralo paciente porque él volverá Así como se fue también él regresará No lo digo yo sino eso escrito está Cada ojo de la tierra es que lo verá Bajando del cielo que hermoso no lo niego El único que puede darle vista al ciego Pero si no eres fiel te consume como fuego Por eso ábrele la puerta y no lo dejes para luego Antes que sea tarde y la muerte a ti te cargue Una vez cerrada la puerta no se abre El discípulo de él predica y vive el evangelio Porque solo hay dos opciones el cielo y el infierno Tu nombre es Jesús, Jesús en Nazareno Hijo de David es Jesús en Nazareno Príncipe de paz es Jesús en Nazareno Héroe de Dios es Jesús en Nazareno Tu nombre es Jesús, Jesús en Nazareno Hijo de David es Jesús en Nazareno Príncipe de paz es Jesús en Nazareno Héroe de Dios es Jesús en Nazareno White chocolate, ajá, pa' que lo sepa Juan 14.6, Jesús le dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre, sino por mí Yo te invito a que hagas esta oración Repítela conmigo Dios, perdona mis pecados Y me arrepiento de todo corazón por haberte fallado Pero sé, tú moriste en la cruz para salvarme Recibo en mi corazón como mi único y absoluto salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Ahora soy un hijo tuyo, amén